Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Farin. Hoy me encuentro en el cerro de Santa Catalina, donde está el padrador de Jaén. Así que si alguien no lo conoce, yo le aconsejo que venga a visitarla. Bueno, yo tengo aquí ahora un guía, que luego pondré su página en recomendación, por si queréis saber más de Jaén. Y bueno, fijaros todo el paisaje que estamos viendo. Acabo de encontrar una mariposa Macaón y seguro que habrá muchísimas más cosas que ver. Así que vamos a seguir para adelante y ver lo que nos encontramos. ¡Hala! No te rías, ¿eh? Ahora me he metido en una cueva y ¿qué me encuentro? ¡Chachán! Un pedazo de atlas, no sé si de vaca, de caballo, yo qué sé. Un pedazo de bicho. Pues mira, a lo mejor está el traño por ahí debajo, ¿eh? A ver, a ver. ¡Joder, qué calo hace aquí dentro! A ver, me vengo por aquí, me encuentro por ahí un caracol y poca cosa más. Y mierda fresca. Así que me salgo, ¿eh? Yo me salgo. Bueno, hemos llegado a las murallas defensivas de lo que es el antiguo castillo, de mampostería árabe, ¿no? Agú. Ahí está mirando. Ahí, madre mía. Y bueno, me ha atravesado todo este bosque. Alucinante. Solamente se oyen los pájaros, el viento. De vez en cuando un coche, pero bueno. Así que bueno, vamos a cruzar lo que es la muralla y a ver lo que nos encontramos. ¡Madre mía, qué babosón me acabo de encontrar! Vamos, esto es la primera vez que me lo encuentro aquí en la provincia de Jaén. Así que bueno, le he hecho algunas fotos y luego ya que me digan ellos, los especialistas, qué clase de babosa es. ¡Madre mía! ¿Ves? He abierto esto de aquí. La he molestado. Ahora la pongo otra vez en la humedad de la pared de este inmenso parador. ¡Hala ahí! ¡Jolín! Vamos, me he quedado flipando. Nos acabamos de hacer un nuevo amigo. El señor Asno. ¡Vente, ven! ¡Ven! ¡Vente conmigo! ¡Ven, bonito, ven! ¡No quiere! Bueno, vamos a seguir pa'lante. ¡Dile que te ole! La primera orquídea del 2017. ¡Ay, qué bonita, además! Fijaros qué plano tengo con el castillo parador al final y la orquídea aquí delante. ¡Ah! No se puede pedir más. Bueno, vamos a seguir pa'lante a ver si encontramos más. Vale, estoy grabando sin querer, pero bueno, mira. Ya aprovecho y grabo esta magnífica flor. Y más que nos vamos a encontrar en el camino. Ahora me toca echar fotos. Venga. ¡Madre mía lo que hay en esta cueva! Cráneos, cráneos. Muchos cráneos. Y, bueno, se pierde allí al fondo. Pero es que es imposible bajar. ¡Qué pena! Ahí veo otra mandíbula. Con lo de falta que me hace a mí más cráneo. Soy señora cráneo. Bueno, pues fijaros que es un agujero. Y en mitad de la nada. ¡Me cachi! Bueno, pues sigamos. A ver lo que encontramos. Bueno, no hemos podido tener más suerte de encontrarnos una ardilla. Fijaros. Ha posado para nosotros. Antes digo, de nuevo una ardilla y mírala. ¡Qué bonita! ¡Hala! ¡Hasta luego, amiga! Bueno, y hemos llegado aquí a un sitio chulísimo. Es una esplanada ya. Hemos salido del bosque. Y nos hemos contado con este árbol muerto que le han pintado en rojo y dorado. Así que, bueno, es un poco especial. Vamos a ir a esa casa de ahí. Y ya luego nos volvemos. A tomarnos un cafelillo en el parador. ¡Hombre, eh! Que no lo merecemos, ¿no? Después de andar todo lo que hemos dado. ¡Hala! Pues seguimos. Bueno, y terminando ya este pedazo de viaje. Que mi compañero me ha matado. Estoy aquí en el parador de Jaén. Que quien no lo conozca, por favor, que lo visite. Porque es una gozada. En plena sierra. Es alucinante. Y unas vistas. ¡Madre mía, qué vistas! De todos modos, lo que vuelvo a decir. Como voy a poner la página de mi amigo Agustín. Él seguro que os enseña todos los rincones de Jaén. ¡Qué pasada! Bueno, y aquí estamos ya en la cruz del parador. Y aquí hace mucho aire. Y tengo mi Jaén querida a mis pies. Que ya sabéis, si nunca habéis visitado Jaén, yo os animo. ¡Ay, madre mía, qué me he ido lea! Hoy nos hemos pegado una buena caminata. Y ha sido todo genial. Así, bueno. Es lo que siempre os digo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si me gusta mi canal, no dudéis en suscribiros. Y no olvidéis de pasarme por Jaén, paraíso interior. ¡Hasta la próxima! ¡Yiii! ¡Suscríbete al canal!